Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. El Comando de Policía Valle hizo lanzamiento del plan Vacaciones Seguras y en Paz en la Ciudad Señora. El evento se concentró en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros. En la ciudad de Buga se llevó a cabo el lanzamiento del plan Seguridad Vacacional por parte de la Policía Nacional, evento que se cumplió en todo el país. Tenemos al Comandante Operativo de la Policía Valle, Teniente Coronel Mauricio Alberto García, quien fue el oficial encargado de hacer este lanzamiento aquí en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros. Coronel, bienvenido a Buga y en qué consistió este lanzamiento del plan Vacacional. Bueno, buenas tardes, cordial saludo. Es una invitación que hace la Policía Nacional a que todos los ciudadanos, no solo del Valle del Cauca, sino todas las personas que van a visitar el Valle del Cauca, en esta temporada de vacaciones se sientan seguras, teniendo en cuenta que la Policía Valle va a desplegar más de 5.000 hombres y mujeres que están distribuidos en 8 distritos de policía para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia. ¿En qué consiste, qué puntos se van a tener en cuenta para que la gente los referencie en esta época de vacaciones que se avecina, Coronel? Bueno, primero que todo son los puntos de concentración, los ejes viales, los lugares turísticos y en general pues la parte comercial e industrial que muy seguramente se pueden ver afectadas por índoles externos que pueden generar pues algo de inseguridad. ¿Por qué se ha tomado como referencia a Buga para este lanzamiento, Coronel, frente al tema de las vacaciones de mitad de año? Pues yo pienso que Buga es un hito turístico de, no del Valle, de Colombia. Entonces, qué mejor que hacer este lanzamiento acá para generar las mejores condiciones de confianza en los ciudadanos, no solo del Valle del Cauca, sino en todos los foroanios que nos van a visitar. Coronel, ¿cuál es el llamado para la comunidad del Valle del Cauca y quienes lo observan en todo el país a través de las señales de internet para que tengan presentes a la hora de estar conduciendo, de estar circulando en las vías nacionales? Bueno, primero que todo que lo hagan de una manera responsable, segundo que no consuman licor, es una combinación mortal, tercero que no permitan los sobrecupos, cuarto que respeten las señales de tránsito, quinto que no excedan la velocidad y pues la idea de las vacaciones es dar, es un pequeño lapso de tiempo de descanso para continuar con la actividad y que no sea la última etapa de la vida. Entonces, la invitación es esa. Si no lo hacemos de manera responsable, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. Él es el teniente coronel Mauricio Alberto García, comandante operativo del Valle del Cauca, quien ha venido a la ciudad de Buga a hacer el lanzamiento de las vacaciones de mitad de año a la ciudad señora. Esta es la información que se sigue produciendo en el Valle del Cauca. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.